Hola, hoy les quiero contarles que acabé de encontrar ahí en la imagen y ahí decía ¿Cuántos años tiene Julián Tirán? Ya se los voy a decir cuántos años tiene Acá en México dice, da 16 años, ¿Qué? ¿Es serio? Julia tiene 16 años ya Y ahí dice, ¿Cuántos años tiene Julián? ¿Quién es la hermana de Julián Tirán? Es que Natalia Tirán, no, ellos son amigos y ella ya tiene 16 años ¡Qué lindo! ¿Qué? No, esa soy yo ¡No! ¡No! ¡Esa soy yo! ¡No! ¡No! ¡Esta soy yo! ¡No! ¡Eso no puede ser real! Quiero que lo escuche ¡No! ¡Qué es lo que hice!